Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa de Románticamente Contigo, para mí es un gusto estar con ustedes, aunque sea unos minutitos en este programa. Como ustedes bien saben, este programa ha sido llevado por dos extraordinarios conductores, dos extraordinarios amigos excelentes en el ámbito musical, dos grandes cantantes, pero como ustedes bien lo saben, hay ciclos que se empiezan y ciclos que terminan. Y es así como Románticamente Contigo está empezando un nuevo ciclo, definitivamente va a ser también todo un éxito esta nueva temporada de Románticamente Contigo, éxito que ha sido gracias a ustedes amigos que nos siguen, que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, como el de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía a través de nuestro país o a través de nuestro sitio web www.radiosuperacion.smc.com. Así han llevado a ustedes al éxito a este programa de Románticamente Contigo, el cual les agradecemos infinitamente amigos el favor de su preferencia. Y pues, yo en este momento, en calidad de directora de Relaciones Públicas y responsable de contenido, y en nombre de nuestra gerente general, la doctora en Derecho, Gregorio Hortense, Castellanos Chávez, y de nuestro productor, el licenciado Cornelio Cruz. En este momento, eh, le pasamos esta nueva, esta fotelita nueva etapa a nuestra querida amiga Rocío, quien va a ser la, eh, conductora, es la conductora titular del programa de Románticamente Contigo, que se transmite todos los jueves a partir de las siete de la noche, por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Y, pues, como siempre nos ha caracterizado tener muy buenos programas y muy buenos invitados, esta nueva etapa de Románticamente Contigo, la va, la va a inaugurar, y vas a tener una madrina de súper lujo, que es una extraordinaria cantante de Argentina, y una bellísima persona, ella es Araceli Tan, y adelante Rocío, te dejo con tu madrina y tu invitada, para que el público pueda disfrutar de este programa. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, seguiremos trabajando con muchas ganas, y bueno, bienvenida a Araceli Tan, muchísimas gracias por estar con nosotros, para mí es un placer el poder enlazarme contigo, para, pues, que la gente pueda conocer un poco más de lo que haces. Además, bueno, para los que no nos pueden ver y que solamente nos nos escuchan, déjenme decirles que es una mujer hermosa, y tiene una sonrisa de ángel, y pues le doy la bienvenida, bienvenida a Araceli, y pues espero que podamos conocer un poquito más de ti, acerca de todo lo que haces y de lo que, y de esa música tan hermosa que estás haciendo. Hola Rocío, bueno, un gusto, y muchas gracias por todo, por lo de la sonrisa hermosa, y porque ya soy la, ya me, ya me, me, me dejaron el madrinango también, así que bueno, doblemente agradecida. Muchas gracias. Bien, bien, pues, bueno, he estado, pues, conociéndote, conociendo tu música, y bueno, yo sé que desde muy pequeña tú empezaste en este ámbito tan hermoso que es la música y el arte y todo, todo eso que es tan bello, y yo quisiera que nos contaras un poquito más y que le cuentes a nuestro público, ¿cómo es que empieza esa emoción y ese cariño por la música, en donde naciste, toda esa historia que hay detrás de Araceli Tano? Bueno, yo nací en un pueblito de una provincia de Argentina que es Entre Ríos, Entre Ríos es una provincia que pertenece a lo que le llaman acá la región del litoral, que es una región más bien, o sea, del noreste de la Argentina, pero rodeado de ríos. El Paraná y el Uruguay rodean esas provincias. Por eso Entre Ríos se llama también Entre Ríos. Bueno, ¿cómo nació mi amor por el folclore y por la música nuestra? Porque yo desde la panza de mi mamá prácticamente, escuchaba todos los días a mi papá, él se encerraba en una pesita así como esta, así en una pesa chiquita, a cantar, todas las noches, hasta el día de hoy, gracias a Dios yo lo tengo con vida a mi papá, y él lo hace. Entonces yo, claro, yo nací, crecí escuchándolo a él. Él cantaba canciones de Horacio Guaraní, Horacio Guaraní, acá en Argentina le decimos el cantor del pueblo, es un cantor que, que no solamente por las canciones, las letras de sus canciones, sino por su modo de cantar, él transmitía mucho. Y yo me acuerdo que había una canción que mi papá cantaba que se llama Caminantes y vas por mi tierra, una canción de él, donde él contaba la historia de, era cuando él estaba en el exilio, en la época de las dictaduras militares que Horacio Guaraní estuvo mucho tiempo en el exilio, él contaba y cantaba la tristeza que sentía de estar tan lejos de su tierra, y extrañar y añorar los festivales, y estar esperando una carta, aunque sea una carta de una persona conocida que le mande, y bueno, yo todo eso, yo sentía todo eso que mi papá me transmitía con su canto, yo era chiquita y yo sentía la misma emoción de las canciones que él cantaba, siempre lo sentí, era un muy intenso el sentimiento que yo sentía cuando escuchaba esas canciones. Entonces, yo me, si bien escuchaba del otro lado, porque no estaba con él, ya llegó un momento que me sabía de memoria las canciones de tanto escucharlas y cantarlas con él, él nunca se había, no sabía que a mí me gustaban tanto, así que un día, yo era muy chica, habré tenido siete años, más o menos, no sé, yo lo veo ahora, mi hijo tiene siete años, yo calculo que habré tenido esa edad, tenía una memoria para las letras que verdaderamente me sorprende, y un día así, de la nada, abrí la puerta de la pisa y me puse a cantar con él, porque ya me sabía las canciones, me encantaba, y él le dijo, ahora, muy sorprendido, porque él no sabía que esto, esto que yo tenía, ¿no? Yo creo que uno nace también. Ya, ya empezabas a, a, este, aprenderte todas esas canciones, ¿no? Además, cuando algo te gusta, yo creo que, este, te facilita esa parte, ¿no? De, de decir, este, pues te lograbas más rápido, es algo que, que te atrae, que te gusta, y, 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 y es fácil que, que, que lo puedas aprender y sobre todo transmitir, ¿no? Exacto, es, en realidad, el, el, el motor del aprendizaje es el deseo. Cuando uno algo le gusta, lo aprende, lo aprende, y ese es el gran desafío de la educación hoy en día, yo soy docente también, las escuelas, ir por el lado de lo que los chicos tienen ganas de aprender, lo que ellos quieren, lo que necesitan, lo que les gusta. Entonces, bueno, claro, a mí me gustaba tanto, y que yo era tan chiquita, y sin embargo, yo había aprendido todas las canciones, y las cantaba, él me dice, me dijo, este sorprendido, ¿eh? Cantás con gusto, Ara, él quería decir eso, que a mí me gustaba. Con gusto, con gusto, claro, él quería decir eso, cantás con amor, realmente, yo cantaba con amor, así que bueno, así fue que empecé a cantar con él, ya me, la, la primer canción, me acuerdo, mirá, cómo es cuando uno tiene amor a algo, yo me acuerdo, hasta de la hoja rayada, a cuatro la hoja, una hoja cuatro, hoja de carpeta, rayada, y la letra cursiva de mi mamá, y del título de la canción, a mi novia, mirá el recuerdo que tengo en la retina, la retina en mi cabeza, tengo ese recuerdo. Parece que apenas fue ayer, ¿no? ¿Cómo? Parece que apenas fue ayer cuando la cantaste. ¿Viste? Y que me acuerdo de la canción, se llamaba mi novia, me acuerdo, la busqué, la encontré hace poquito, un día charlando, de paso, quiero agradecerle a Daniel Olivia Arias Villalba, quiero agradecerle enormemente, porque él también estuvo, junto a Cornelio, fueron quienes me permitieron este momento de compartir, y charlando con él, empecé a buscar unas canciones en YouTube, porque él me dice buscá tal canción, y encontré esa que hacía años que no escuchaba ese chamamé, que fue el primero que yo canté con mi papá, me acuerdo. Guau, guau, sí, de verdad que yo creo que cuando las cosas se hacen con amor, cuando las cosas se hacen con ese gusto, y ese deseo, es cuando salen lindas, ¿no? Cuando en realidad lo transmites, y transmites esa alegría, y lo que realmente dicen las letras de las canciones, porque te gusta, porque haces lo que te nace del corazón, ¿no? Entonces, yo veo que tú empezaste desde muy, muy pequeña, y de hecho tu primera presentación fue a los seis años. Cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Fue el momento en el que dijiste de aquí soy, y yo voy a dedicarme por completo a la música? ¿Hubo nervios? ¿Cómo fue ese momento para ti? Bueno, había un programa de radio, programa para niños, fue el primer, y no sé si después, yo creo que nunca más en Asencán, en mi pueblo donde yo soy, nunca más creo que hubo un programa de niños, fue la única época que hubo ese programa de niños. El programa lo conducía el maestro de la escuela, uno de los maestros de nuestra escuela, teníamos una escuela nosotros solamente, una escuela pública, y el maestro que era maestro mío, era quien conducía el programa. Entonces los niños participaban en el programa, el programa se llamaba El Trencito de la Alegría, y los chicos participaban, pero participaban, por ejemplo, una adivinanza, tenías que llamar y a ver si adivinabas, o un cuento, o algo así. Y mi papá me dice, ahora yo te voy a llevar a cantar, yo para esa altura ya venía ensayando, cantando con él, pero nadie sabía que yo cantaba, mi mamá, mi papá y mis hermanos, y nadie más. Y yo, ¿vos sabés, Rocío, que tenía una vergüenza? Y yo decía, ¿qué vergüenza? Si nunca nadie cantó, ¿cómo voy a ir a cantar? A mí me daba una vergüenza. Yo decía, siempre, yo siempre me sentí, acá como en criollo, decimos en Argentina, sapo de otro pozo, yo siempre me sentí sapo de otro pozo, me percibí, doyme para allá, yo para allá, siempre, siempre. Yo decía, ¿cómo voy a ir a cantar si nadie canta? Yo decía, por favor, te juro, rezaba, y yo, por favor, que no me lleve, que no me lleve, yo rogaba que no me lleve a cantar. No, me llevó. Y me, pero muy bien, mi papá es un gran cantor y tiene muy buen oído. Entonces, él me eligió una canción muy bien, acorde a mi edad, a lo que yo podía cantar, me eligió una canción de Argentino Luna, es un cantante sureño, muy, muy conocido acá en Argentina y muy querido. La canción se llama Mire qué lindo mi país paisano, y era una canción bien para que la cante una nena de 6, 7 años, realmente eligió muy bien. Pero era una canción de folclore, o sea, que a mí me seguía dando vergüenza, porque yo era chica, qué sé yo, uno, no sé, los chicos cantaban canciones infantiles, nadie iba a cantar una canción folclórica, me da, me da buena vergüenza. Y vos sabés qué, para Gran Sorpero, después, después del programa, era un domingo, los domingos era el programa. Al otro día voy a la escuela, y todas las nenas se me acercaron, sorprendidas de que me habían visto, pero les gustó verme cantar y escucharme cantar. Y bueno, ahí yo me quedé tranquila, que dije, bueno, se ve que lo canté tan malo, está tan malo lo que hago. Les gusté, les gusté. Claro, ahí, bueno, y ahí sí ya se me fue la vergüenza enseguida, porque ya, ya era la que la chila que cantaba, y a los ratos, después las peñas, después, de alguna manera ya, ya sabían que yo cantaba y lo esperaban, pero la verdad que esa primer vez me dio una vergüenza que... Los nervios de la primera vez de estar en frente de un público y que te escuchen cantar, ¿no? Sí, sí, porque cantar, por ejemplo, si uno toca la guitarra, uno muestra la guitarra, si uno toca el piano, qué sé yo, un instrumento, cuando vos cantás, sos vos, o sea, es, es mucho más expuesto, es, 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 es mucho, te pones mucho más, ahí vos no podés taparte con nada, no podés poner nada delante tuyo. Claro, es muy expuesto, el que subís a cantar, se necesita mucho coraje. Sí, y de hecho, este, pues ahí muestras tus sentimientos, se te abre completamente a la gente, y, y yo creo que debe de ser algo muy, muy hermoso que, que veas que, que hay respuesta también de parte de, de la gente, ¿no? Y, y, pues realmente, yo veo que, que, que tienes ahí tu, 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 tu guitarra, que es tu, tu, pues tu compañía, tu compañera de, de todo este, este tiempo de trayectoria, y, y pues yo, yo espero que, que nos puedas deleitar con una de tus canciones, si, si nos puedes cantar algo. ¿Cómo no? Voy a hacer, eh, primero voy a cantar, mirá, no, voy a hacer una chamarrita, voy a cantar una chamarrita primero. Ok. Porque la chamarrita es el ritmo que, que nos caracteriza a nosotros los entrerrianos, y, y uno, uno, eh, uno nace, ya, eso es misterioso, ¿no? Es como que, el entrerriano canta chamarritas como, como otro, otra persona de otra provincia no va a cantar la chamarrita, sí. Ya, ya nace con eso, es una cosa increíble, como, por ejemplo, eh, una persona que vive en el, en el norte, en Salta, en Jujú, en la zona de montañas va a cantar una vaguala, o en Bolivia va a cantar una, una vaguala de una manera que, que un entrerriano del, del río no la va a saber cantar. Yo diría, es tan, eh, una simbiosis tan grande entre la, entre la, la música y el, y el paisaje y la cultura del lugar que, 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 que así, digamos, uno como que ya lo trae. Y con lazos, ¿no? Que ya, que ya trae, son dones que ya, ya trae para poder transmitir todo esto, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, empiezo con una chamarrita. Perfecto, te escuchamos. Que cuenta, esta canción, y cuenta, se la tomó el autor Linares Cardoso de una anécdota, que se la, cuando el indio Guarumba, que era un caudillo de acá, de Entre Ríos, murió, eh, los indiecitos de la zona, se pustaban muy tristes, porque del indio Guarumba, este caudillo, le gustaba, cuando él se retiró a la vida militar, le gustaba juntarse debajo de un guaraniná, un guaraniná es un árbol, una copa muy grande, eh, debajo del guaraniná, a contarle cuentos y canciones a los niños, y a tomar mate, entonces, cuando ellos murió, cuando él murió, las mamás le dijeron a los indiecitos que, que el indio no había muerto, que si ellos le echan ca, es yerba, en guaraní, ca, al caigüá, eh, es, eh, es la infusión del mate, si ellos, este, tomaban mate y echaban yerba en el caigüá, el indio iba a volver. Con esa anécdota, eh, Linares Cardoso escribe esta chamarrita. Ya no retumba, retumba, su sapucay montielero, la ronca, voz de Guarumba, el leal, federacionero. Guarumba se ha puesto viejo, su lanza ya se durmió, lejos queda el entrevero y el pum por oro, y el pum por oro. Está esperando los niños, de bajo el guaraní, na, todos le traen serba mate, que su consuelo es matear. Guarumba, taiga, vamos a cruzar, a las cintas pintas del moncoreta. Guarumba, jaiga, es toda emoción para los morisitos de federación. Guarumba, taiga, guarumba, jaiga, y chaleca, tomatirirí. El indio Guarumba, viejo, se fue pero no volvió, buscando los entreveros y el pum por oro, y el pum por oro. Guarumba, jaiga, y chaleca, y chaleca, y chaleca, y chaleca, y chaleca, cantemos la banda del guaraní, no, barumba se fue, barumba no está, si no toma mate no va a regresar. Se fue por aquí, se fue por allá, hasta en Chajarí, Balmocorita, Barutacayla, Barutacaybe, Echaliká, Tumatiriri, Echaliká, 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 Echaliká. ¡Guau! Hermoso, 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 de verdad, qué hermosa voz, transmites todo, todo eso, eso que cantas, lo transmites, en ese momento tú vives lo que estás, lo que tú estás cantando y te imaginas todo ese escenario y realmente es hermoso, de verdad, de verdad. ¡Qué lindo! Muchas gracias. No, de verdad, de verdad que yo creo que todo este tiempo que llevas de trayectoria, pues has tenido muchas experiencias y todas esas experiencias las has plasmado en esta música y créeme que sí, sí lo transmites y es algo verdaderamente hermoso. Tú a los 11 años hiciste tu, creaste tu primer grupo de música cuando estabas en la escuela. Sí, así es. Sí, así es. Las maestras, la escuela tenía que participar, nos había llegado una invitación de un concurso para participar, para que la escuela mande representantes para este concurso de música, era, no me acuerdo de qué específicamente, pero, entonces las maestras lo que hicieron fue elegir cuatro voces dentro de toda la escuela de niñas, porque estábamos sexto grado, 11 años teníamos, niñas que canten. Entonces, bueno, me habían elegido a mi prima, que con mi prima fue, nosotras desde chiquitas también, nos pasamos la tarde entera, yo pienso a veces cómo es esto que hablamos hoy de cuando a uno le gusta algo. Porque nosotros jugábamos a todo lo que juegan los niños, pero también dedicábamos muchas horas a escuchar los cassettes de las cantantes y cantar con ellas. Y sin que nadie nos pida, nos obligue, no es que los padres, que a veces uno dice, bueno, voy a mandar a mi hijo a música, que estudie, que aprenda, no, no, nosotros, nadie, nadie nos... Porque queríamos, nada más. Entonces, bueno, a mi prima, a mí y a dos chicas más. Y ellas, las maestras, nos pusieron el nombre, porque nos llamábamos Flores de Ceibo, dijeron, se van a llamar Flores de Ceibo, porque el ceibo es la flor nacional, representa la flor argentina, es la flor del ceibo, una flor roja, y mi mamá es modista, entonces nos hizo vestidos rojos. Y bueno, muy felices, nosotras, una experiencia hermosa. Participamos en los concursos, en las peñas. Sí, 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 me imagino. Y aparte, yo creo que también el nombre, pues por ser tres chiquillas muy frescas, para la edad que tenían, pues era el frescor de una flor, entonces también yo creo que todo eso engloba el nombre del grupo. Y ustedes, me imagino que lo disfrutaron, pero grandioso, ¿no? Sí, porque fue muy gracioso, aparte porque era un concurso, ¿no es cierto? Entonces nosotras, bueno, primero también las maestras, a mí me guiaron mucho con el repertorio que yo hago, porque ellas nos decían, ustedes representan a Entre Ríos, tienen que cantar el repertorio tradicional de los compositores más representativos de la provincia. Entonces, todas esas condiciones que te ponen a vos, te va formando el oído. Eso, científicamente está comprobado que uno siempre le va a gustar más las canciones que escucha. Si vos una canción que no escuchás, lógicamente no te va a gustar. Pero si vos una canción la escuchás muchas veces, es lo más probable que te guste. Claro, entonces el hecho de que a mí me hayan obligado en ese momento a elegir ciertos autores, me llevó a escuchar mucho esa música. Yo hoy en día, ya de vieja, no puedo escuchar otra música que no sea la que yo a mí me gusta cantar. Es increíble cómo se va determinando el lugar por donde uno va. Bueno, entonces participamos, pero lo más gracioso fue que llegamos a la instancia, éramos las únicas en nuestro rubro, porque no había otro grupo de cuatro niñas que cantaran folclore. Entonces ganamos, pero no éramos las únicas. Entonces lo más gracioso es que llegamos a la escuela el otro día y el maestro nos hizo pasar al frente, a felicitarnos porque habíamos ganado, pero ninguna se animó a decir que éramos las únicas, que ganamos porque no había otra. Pero nosotros, además yo creo que también se ganó mucha experiencia y bueno, independientemente de que hayan sido las únicas, yo creo que también es el talento y la gracia que tenían ustedes en ese momento. Digo, siendo las niñas y verlas que empiezan a encaminarse sobre ese rubro de la música, yo creo que también todo eso es algo que fue tomado en cuenta, el hecho de verlas tan chiquillas y ya con un interés pues hacia algo tan importante como es la música, que es algo que debemos de conservar. Entonces yo creo que todo eso también tuvo mucho que ver, ¿no? Y también pues por eso las reconocieron y las pasaron al frente para que supieran que había talento en esas niñas. Por supuesto, por supuesto que sí, ni hablar, es raro ver un grupo de cuatro niñas de 10, 11 años que canten el folclore autóctono de tu país, el nombre, todo, todo, ni hablar, el repertorio, por supuesto que sí. Sí, sí, y pues a esa edad a veces las niñas pues, van a decir que están ocupadas en sus estudios o a lo mejor en otros grupos de otra música del momento y cosas así. Y bueno, el recuperar y rescatar música que a lo mejor ya es un poco, de gente a lo mejor un poco mayor, pero que pues ustedes la empiezan a rescatar y le empiezan a dar ese frescor, también eso es muy importante y además experiencias para ustedes, ¿no? Creo que no se olvidan ni las llevan ustedes en el corazón. Por supuesto que sí, 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 eso de ni hablar, que es una gran experiencia, aparte, yo siempre tuve claro que me iba, me acuerdo cuando nosotras, después que Dogra haya formado el grupo y seguíamos ensayando, y yo les decía a ellas que yo quería ser cantante solista, que yo quería, que cuando yo fuera grande yo iba a ser cantante, desde, siempre, siempre, siempre lo tuve claro y siempre supe que quería eso. Y entonces para mí, imagínate la experiencia que fue eso. Claro. Aparte, claro, fuimos a cantar, me acuerdo del Teatro 3 de Febrero, de acá de Paraná, de la ciudad de Paraná, que nunca más, salvo hace dos años, volví a cantar en el teatro. El teatro simbólicamente significa mucho el teatro 3 de Febrero, y el teatro de la ciudad tiene mucha, mucha significación. Entonces nosotras de muy chiquitas ya subí a ese teatro a cantar, realmente una experiencia increíble que me marcó. Sí, inolvidable, y que pues cuentan en toda esta trayectoria que tú tienes. Al terminar tus estudios de secundaria, tú te fuiste y ya te decides a estudiar, como tal, la música de la secundaria, tú te mudas y te vas a Paraná. ¿Cómo fue ese momento en el que yo me imagino que dejas también una etapa con estas chicas, con estas niñas, y empiezas ya tu etapa de aprender como tal la música? ¿Cómo fue ese proceso para ti? La gente que vive en el interior, o el que se le llama interior en los pueblos, acá en Argentina, es como que ya tiene en el chip, ya lo tiene en el chip, ya lo tiene en la cabeza, que termina del secundario y se va a la ciudad. Ese desarraigo, porque no es un desarraigo realmente, uno ya lo tiene como internalizado, normalizado, aunque no es normal, por supuesto, pero uno ya sabe que eso va a ser. Es más, lo siente como con alegría, con ilusión, porque sabe que va a crecer. Claro. Claro. En el momento, ¿no? Claro, exacto, es un desarraigo y uno lo sufre, después con el tiempo yo cada vez, yo nunca voy a dejar de sufrir mi desarraigo en mi pueblo y en mi familia, yo ya estoy en otra provincia, ya tengo mi propia familia y todo, pero siempre siento, con mi pueblo a Sengan lo siento muchísimo. Bueno, yo me fui a estudiar música con muchas ilusiones, me bajaron de un hondazo enseguida, porque yo, sí, yo, porque, claro, la música es un lenguaje, como inglés, por ejemplo, ¿no? Es un lenguaje, y es un lenguaje difícil. Yo, todo lo que hacía, lo hacía de manera empírica, intuitiva, yo a mí nadie me enseñó, yo cantaba, simplemente escuchaba y copiaba. Lo sentía y lo reproducías, ¿no? Exacto, exacto, y bueno, los acordes que me había enseñado mi papá y algún profesor de guitarra de ahí, pero vos me preguntabas qué estaba haciendo, yo no sé qué hacía, para mí, no sé qué... Claro, llegué y tenía que rendir un examen de ingreso, y para mí era chino básico, audio perceptiva se llamaba. ¿Qué es las notas? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, las notas de la escala, la negra, la branca, la corchea... Yo no tenía ni idea, pero chino básico. Y tenía que rendir un examen encima. Bueno, me había hecho amigo de una chica, nos dieron tres semanas para aprender, para rendir ese examen. Y bueno, la mitad del examen se lo copié a la chica, mi amiga, porque no entendía nada, y por la otra mitad se me... Zafé con mi talento para el canto, yo ya lo tenía, zafé con eso, que tengo oído, canto bien, y zafé. Y bueno, y ahí sí me tuve que poner a tomar clases particulares, porque yo no, 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 ni idea conocía el lenguaje musical. Pero bueno, y de la otra parte. Y mi pobre amiga, que a la que le copié el dictado, melódico, era... No pasó ella, mirá, qué mala suerte, yo le copié y pasé. Bueno, son cosas que pasan. No pasa la práctica que tú ya traías, ¿no? Claro, exacto, exactamente. Yo la práctica yo ya la tenía, me faltaba la cuestión de razonar, de saber qué estoy haciendo. Pero la música es fundamental de esa primera etapa que yo viví. La etapa de, le llaman la vivenciación, la etapa de disfrutar la música, claro, de disfrutarla, de vivirla. De vivirla, de sentirla. Exactamente, porque si no, si vos aprendés, por ejemplo, un instrumento, del piano, con los libros estos, vos aprendés a tocar lo que dice la partitura, pero vos la música no la pasás por el cuerpo, no la vivenciás, te cuesta muchísimo. Sí. Y no lo transmites, además, ¿no? O sea, la gente a lo mejor te puede escuchar y diga, ah, pues sí, canta bien, ¿no? Pero, pues no, no sentí nada, no me transmitió eso que ella quería decir, ¿no? Entonces yo creo que toda esta trayectoria que tú ya llevabas de niña a cuando entraste a estudiarlo ya seriamente, lo que es la música, te ayudó muchísimo el hecho de decir, bueno, sí necesito la teoría, pero lo vivencial yo ya lo traigo. Sí, sí, sí. Ojo, por ahí, por ahí pienso que no se malinterprete, el estudio de la música es fundamental. Yo, de hecho, ya tengo 40 años y todos los días yo me levanto, me preparo el mate y me pongo a estudiar alguna partitura. O sea, si uno se queda con lo que naturalmente sale, tiene un techo. Ahora, si vos estudiás el lenguaje, te podés, cada vez expresás más, cada vez creces más, cada vez lo que quieras hacer con el instrumento, con la voz lo haces. Pero bueno, esa primera etapa de vivencia es fundamental. Pero después uno, obviamente, que estudiándose perfecciona y crece. Si no, no creces, digamos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y después de que ya terminaste tus estudios, empezó ya la parte de, empezaste con tu, sacaste tu primer disco. ¿En el 2013? Así es. Así es. ¿Qué es el nombre de este disco? Y ese nombre surgió, no me lo había propuesto sin querer, queriendo salió el nombre, porque en realidad yo no iba a grabar un disco, yo quería grabar simplemente algunas canciones, para tener, ya me estaban pidiendo, para difundir, o para tener algo grabado. y una amiga y colega, pianista, Silvia Tejeira, me dice, Ara, ¿por qué no grabás un disco? Ya que estás, grabas un disco. Bueno, le pedí a ella que me ayude, yo nunca había grabado, que me lo produzca, que me enseñe cómo es la cuestión de grabar un disco, todo un montón de procesos para grabar un disco, muchas cuestiones hay que tener en cuenta. Y eligiendo el repertorio, elegí una canción, una hermosa canción, que se llama Posadeña Linda, que habla de una chica de posadas, y en un momento dice, ahora la voy a cantar para que la veas, en qué parte dice, dice, Pequeña flor del murucuyá. Entonces yo me puse a buscar en Google, ahora con Google, todo está en Google, porque yo no sabía que era la flor del murucuyá, no sé si les pasa allá en México, pero acá en Argentina, los argentinos tenemos una gran ignorancia, ignorancia con respecto a las cuestiones de nuestra tierra, de los pájaros, los árboles, todo lo que pertenece, que es autóctono a nuestra tierra, lo desconocemos. Yo no sabía que, ahí cuando vi la foto me di cuenta que la flor del murucuyá era una enredadera, muy bonita, muy linda, que crece, agreste naturalmente, y que yo la tenía en el patio de mi casa, cuando yo era chica. Y casualmente, todo el disco, eran canciones, que las canciones que habían recorrido mi infancia. Y yo dije, qué bárbaro, cómo todo se enlaza. Me pareció que el nombre de esa flor tenía que estar, porque si el disco mostraba las canciones de mi infancia, y esa flor, yo la tenía en la enredadera de la pieza de donde yo dormía, de mi habitación, me pareció muy simbólico que este es el nombre. es la parte esencial de la vivencia de tu niñez. Exactamente. Esta es la canción. Y me fui por la bajada vieja donde un día conocí el amor y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión pero solo me esperaba el río acariciando el corazón río río mío mío dame sueños dame que quiero vivir goza bella linda pequeña flor del buruján que llevo la sangre con tu misterio tu soledad vengo de otra tierra de otros caminos de otro lugar a buscar tu nombre tus ojos claros tu palpita río río mío 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 dame sueños dame que quiero vivir que tienes mi tierra roja que a todas partes te llevo que por más que ande caminos me sigues con tu misterio que tienes mi tierra roja con tus noches embrujadas tus mujeres tus gurises cerro azul y candedaria y el grito de los sancheros brotando por las picadas que tienes mi tierra roja que me va doliendo el alma la barranca de los pescadores la canoa y el campo natal el perfume que la noche enciende mi posada es llena de azar todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar río 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 mío 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 labre sueños dame que quiero vivir goza de mi linda pequeña flor del murucuyá te llevo en la sangre con tu misterio tu soledad tengo Dios de piedra de otros caminos de otro lugar a buscar tu nombre a buscar tu nombre tus ojos claros tu palpita mío 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 dame sueños dame que quiero soñar a buscar tu nombre para el cielo fíjense que quiero soñar bravísimo bravísimo es un deleite escucharte, de verdad bueno, muchas gracias un gran tema que hermoso de verdad que yo creo que ahorita nuestro público está este pidiendo a gritos que este tiempo de entrevistas se extienda y puedas cantarnos todo tu disco. Qué hermoso. Muchas gracias, Meli. Esta canción es un clásico de nuestro folclore nacional. Claro. Y para ti ha sido difícil, nos comentabas, que ya tienes a tu familia, ya tienes a tu hijo, ha sido difícil acoplarse a seguir en este camino de la música y al mismo tiempo llevar una familia. Digo, porque me imagino que tienes tus tiempos de ensayo, tienes tus tiempos para poder escribir, porque además eres cantautora, entonces necesitas tu tiempo para poder escribir. Entonces, qué difícil ha sido esa parte de acoplarte en tus tiempos. Qué buena esa pregunta. Muy bien, gracias. Te agradezco. Sí, es verdad. Para la mujer, a pesar de... Bueno, yo hace un tiempo estuve justamente escuchando un programa que estaban haciendo ustedes sobre la mujer, muy interesante. A pesar de toda la lucha, ¿no? Que se hace continua y el trabajo para que... Para que la mujer, primero, la mujer lucha por obtener espacios y porque se respete, que la mujer tiene tanto derecho como el hombre a dedicarse a la profesión que sea. Porque es verdad, la mujer está para los hijos, ¿no? Para casi los hijos. ¿Cómo puede ser que va a conducir un programa, va a cantar arriba del escenario? ¡Claro! Sí, eso todavía nos cuesta, todavía está en el inconsciente colectivo, eso cuesta mucho. Entonces, como nos cuesta a todas las mujeres, a mí me ha costado mucho y, bueno, sigo rompiendo continuamente barreras porque uno tiene que luchar contra algo que ya está enquistado en el pensamiento de la gente. Es así. Fácil no es, sí, hay igual muchísima... Hay dos cosas importantes, ¿no? La apertura está, uno, el espacio siempre está, porque como está el espacio de la mujer, no es como antes. Ahora la mujer ya es más normal que la mujer. Aunque tenga que luchar contra ciertos prejuicios, está. Es muy importante cuando hay unión entre las mujeres, acá en... El apoyo. Exacto, el apoyo entre las mujeres, la unión es fundamental. Y yo, últimamente, estos últimos años, en muchas agrupaciones de mujeres peleando y luchando para que esos espacios que son típicamente más de hombres, nosotras los ocupemos. Pero sí, me ha costado mucho porque aparte hay una realidad, hay algo que es real, que eso sí, yo creo, ¿no? Las mujeres el eje en la familia. Es el eje. Es necesaria, es indispensable y es, de alguna manera... Entonces uno está a los tironeos continuamente. Yo me doy cuenta, por ejemplo, con mi hijo, encima es único hijo, y muy pegote conmigo, cuando yo hay días que yo estoy, por ejemplo, con muchas actuaciones o muchas entrevistas o muchos... Ya un día, ¿eh? Un día nomás ya se nota. También hablemos cuando hay épocas que estoy con mucho trabajo en mi profesión. Él lo siente, lo sufre. Porque es así, el niño sufre la ausencia de su mamá. Es un equilibrio muy difícil que la mujer tiene que lograr. Es un equilibrio porque... Digamos que la familia es una responsabilidad. Si vos vas a tener familia o tenés hijos, una responsabilidad. Que te tenés que hacer cargo. Entonces un equilibrio... Es un equilibrio, sí, pero es muy difícil. Es difícil. A mí me cuesta muchísimo. Sí, me imagino. Porque sí, realmente la mujer es parte esencial en la familia. Pero también la mujer, pues, tiene sentimientos, ¿no? Y tiene necesidades, tiene sentimientos. Y creo que, pues, tiene derecho a hacer lo que le gusta hacer. Y además, o sea, digo, si tienes el talento, las ganas. Y ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no llegar a un punto de equilibrio en donde, pues, puedas estar tanto con tu familia como al mismo tiempo hacer lo que te gusta, lo que quieres, ¿no? Entonces, pues, créeme que realmente te admiro mucho porque creo que sí es muy, muy difícil llevar una familia y al mismo tiempo ser una mujer tan talentosa, tan emprendedora y tan fuerte como lo eres tú. Y, pues, ya llevas, la verdad, pues, también ya sacaste otro disco que es este... Como miel cimarrona. Y ahorita, de hecho, yo vi el video de tu temita Coplitas de hoy. De ayer me encantó, me fascinó, muy fresco. Y además me fui así junto contigo a vivirlo así como tú lo cantas y lo transmites. Y créeme que me encantó. Me encantó y digo, realmente es admirable que una mujer tan hermosa como tú, que además de todo eres hermosa, tenga esas ganas de salir adelante y de mostrarnos y de regalarnos tu talento, de compartirlo con nosotros porque, pues, nosotros lo valoramos mucho y queremos que sigas muchísimo tiempo más transmitiendo esto y regalándonos de tu talento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tantos halagos. La verdad que estoy muy emocionada por lo que me decís. A veces uno no se da cuenta cómo lo ven a uno del otro de afuera, digamos. Así que me encanta y para mí me siento muy halagada. Me da mucho honor que me digas eso. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, Contra, la que te agradece con todo el corazón que me hayas regalado este tiempo para que la gente te conozca, para que el público sepa de Aracelita, ¿no? Pues soy yo porque entiendo también esa parte, por eso también te preguntaba hace un momento esa parte de lo difícil que es, pues, acoplarse a las dos cosas, ¿no? Lo que te gusta y que aman, que es la música, pero también el no perder de vista a la familia, que también es lo que aman. Entonces, pues, tu corazón creo que está dividido en dos partes que has sabido llevar muy bien y que créeme que lo tan así, lo has sabido llevar, que lo transites y que en tu música nos damos cuenta de que, pues, hay un equilibrio hermoso en ti, en tu vida, en tu persona y que, pues, eres, pues, un ángel que nos trae la música para que nosotros podamos disfrutarla y te agradezco mucho el tiempo que me regalas para que la gente pueda conocer a Aracelita, ¿no? Y no sé si tú puedas cantarnos ya así como que, por último, ya estamos a punto de despedir el programa, desafortunadamente, pues, el tiempo en la radio es corto y yo quisiera, este, que no sea la última vez que podamos volver a platicar y que podamos, este, volver a escucharte y, este, no sé si puedas cantarnos coplitas de hoy y de ayer para podernos deleitar ya al público y, este, y podamos escucharte. Pero, ¿cómo no? Es un honor, con mucho gusto. Por favor. La verdad es que yo, se pasó volando la hora, así que te agradezco muchísimo, muchísimo tu apertura y, sí, vos sabés que, y te agradezco esta pregunta que me hiciste porque realmente es así, ¿no? Es una tarea muy, este, para la mujer abrirse en cualquier campo es un trabajo de un gran sentido del equilibrio que hay que tener continuamente porque, porque, porque sí, porque la sociedad no, todavía no, no está, y uno, y uno mismo, con sus mandatos ya familiares que trae, preparado también para esto, así que... Y, este, además, yo creo que... Agradezco muchísimo. Además, yo también creo que, independientemente de que la gente conozca a Aracelitano, la, la, este, la cantante, la artista, es importante que también entiendan esa parte de que es, eres una mujer, ¿no? Y que, como tal, este, pues tienes tus momentos en los cuales te tienes que, como que, dividir, ¿no? Y partir en dos para, para que nosotros podamos escuchar y, y, y podamos disfrutarte como artista. Sí, 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 es verdad, a mí me pasa, a veces, yo cuando me encierro acá, le digo, mi hijo es chiquito encima, y a veces no entiende, Francisco, yo voy a, este, a hacer un vivo, tengo que, no me molestes, y en la mitad que estoy, ¡Fran! Yo en la puerta, no, tengo que cortar todo, no, no sabéis, cuando reí era bebé, que, ahí me llamaban por teléfono y empezaba, ¡waa! a llorar, y yo me iba y seguía llorando. Es, este, realmente, es, este, es así, así como vos decís. Lo imagino. Bueno, te escuchamos con, con, con ese hermoso tema, y si también nos puedes, este, dar tus, tus redes sociales para que puedan seguirte y escucharte, nuestro público, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy en YouTube como Araceli Tano, y ahí donde tengo todos los discos que estuviste nombrando, que van bajados, los vivos que hago ahora, a veces desde casa, videos de pandemia, de cuarentena, caseritos, y, y después, Araceli Tano Música, estoy en las redes, en Instagram, en Facebook, y en, y en Twitter. Así que los invito. Perfecto. Muy bien. Pues ya escucharon, en donde pueden, escuchar a, a Araceli Tano, y vamos a escuchar este hermoso tema que me, me cautivó. Bueno, muchas gracias. Yo soy cantora de un pueblo chico, la enterría mía vibra en mi ser, mi canto tiene otro sentido, si canto coplas de hoy y de ayer, y voy cantando por los caminos, coplitas lindas de hoy y de ayer, y voy cantando por los caminos, coplitas lindas de hoy y de ayer, son esas coplas de mis maestros, que me ha legado el canto tabué, el gran linar es sabio y eterno, el santo está en la criolla de leer, y me enamora del canto tierno, del Jorge Mendes, de hoy y de ayer. Mi pueblo tiene sus diagonales, todas convergen a un corazón, y en esas calles su linda gente, sueña y trabaja con gran tesor, y en esas calles su linda gente, sueña y trabaja con gran tesor. Si va de viaje llegando al pingo, los espinillos se ofrecerán, hacia el poniente tome mi amigo, y llega el pueblo a mi acercar, el aire puro, la vida simple, como a mi pueblo no hay nada igual, el aire puro, la vida simple, como a mi pueblo no hay nada igual, junto a sus calles yo fui creciendo, con la esperanza de un día ser, esa cantora bien enterriana, que canta cumpleas de hoy y de ayer, llego a mi pueblo buscando alivio, y a ti no espérame meciéndote. Mi pueblo tiene sus diagonales, todas convergen a un corazón, y en esas calles su linda gente, sueña y trabaja con gran tesor. Y en esas calles su linda gente, sueña y trabaja con gran tesor. ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muchísimas gracias, Araceli Tano! ¡Gracias por tu presencia! ¡Gracias por todo esto que nos acabas de compartir! Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. ¡Muchísimas gracias! Espero que no sea la última vez que estés con nosotros. Y bueno, pues yo me estoy despidiendo ya en este día, y los espero en el siguiente programa, como todos los jueves. Y los invito a que descarguen por favor nuestra aplicación en www.smc.tv para que puedan escuchar todos y cada uno de nuestros programas, que todos tienen un gran contenido. Los espero en el siguiente programa. ¡Gracias a Araceli Tano por estar conmigo, por enlazarte y por regalarme un poco de tu tiempo para que la gente pueda conocer un poco más de Araceli. Gracias por ser una extraordinaria mujer y muchísimas felicidades. Un beso enorme, Rocío. Muchas gracias a vos, a Monserrat, a Cornelio y a Daniel por esta oportunidad. Un abrazo enorme a todos. Gracias, gracias, de verdad hermosa. Gracias por ser mi madrina, de hecho eres mi madrina. ¡Ay, bueno, qué honor! ¡Qué honor que me has sentado ese título! Muchas gracias. Eres mi madrina, así que de ahora en adelante te voy a decir madrina, ¿ok? Me encanta, me encanta. Perfecto, fue un honor para mí tener una madrina tan hermosa, con esa sonrisa de ángel. Y muchísimas, muchísimas gracias. Muchas felicidades por ser esa mujer tan hermosa que eres. Espero no ser la última vez que yo te tenga aquí conmigo. Bueno, muchas gracias a vos, Rocío. Una hermosa charla tuvimos. Te agradezco muchísimo. Un gusto enorme conocerte. Bueno, pues nos despedimos, Araceli Tano y su servidora Rocío Vázquez. Y los esperamos en el próximo programa. Bye. Yo soy cantora de un pueblo chico. De enterría niña vibra en mi ser. Mi canto tiene otro sentido, si canto coplas de hoy y de ayer. Y voy cantando por los caminos, coplitas lindas de hoy y de ayer. Y voy cantando por los caminos, coplitas lindas de hoy y de ayer. Son esas coplas de mis maestros que me han legado el canto tabuel. El gran linare, sabio y eterno, el santo escala, criollo de ley. Y me enamora del canto tierno, del Jorge Méndez de hoy y de ayer. Mi pueblo tiene sus diagonales, todas convergen a un corazón. Y en esas calles, su linda gente sueña y trabaja con gran tesón. Y en esas calles, su linda gente sueña y trabaja con gran tesón. Si va de viaje llegando al bingo, los espinillos se ofrecerán. Hacia el poniente, come mi amigo, y llega el pueblo a mi asentán. El aire puro, la vida simple, como mi pueblo no hay nada igual. El aire puro, la vida simple, como mi pueblo no hay nada igual. Junto a sus calles yo fui creciendo, con la esperanza de un día ser. Esta campola viene de Riana y canta coplas de hoy y de ayer. Llego a mi pueblo, buscando alivio, viejito espérame, me siento bien. Mi pueblo tiene sus diagonales, todas convergen a un corazón. Llego a mi pueblo, llego a mi pueblo, buscando alivio, viejito espérame, sueña y trabaja con gran tesón. Y en esas calles su linda gente sueña y trabaja con gran tesón. Llego a mi pueblo, buscando alivio, viejito espérame, sueña y trabaja con gran tesón. Llego a mi pueblo, buscando alivio, viejito espérame, sueña y trabaja con gran tesón. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó 2022